Y desde Oaxaca, para todo el mundo, ¿y ellos quiénes son? El nuevo sabor de la cumbia Tropicales de San Andrés Y como dice Que llore esa guitarrita Venga el sabor Y el saludo va Para mi carnalito Federico Tejeda Hoy no más que cumbió Si te hubieras quedado Todo el dolor que se quede en mi alma se iría volando Y la nostalgia que vuela y me quema sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Amor Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya está en mi amor 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 Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya está en mi amor ser mala mujer, hay mala mujer, y vas a traicionarnos, y como dices, y me dices amor, y vas a traicionarnos, y vas a traicionarnos. Y vas a traicionarnos, y vas a traicionarnos, y nos vamos a traicionarnos, y te asociamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la nostalgia que vuela y me quema sería pasado. Amor, si te hubieras quedado. Amor, si hubieras valorado, todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado. Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado. Amor, si te hubieras quedado. Amor, si te hubieras quedado. Su mujer, él no sabe que tú jamás serás fiel. Porque ella está en ti, ser mala mujer. Ay, mala mujer. Y vas a traicionarnos.